No más guerras en Etiopía, de fato te digo no es así No para mí, no, no, no para mí, desigualdad, creciente, disababa, estoy aquí No más guerras en Etiopía, de fato te digo no es así No para mí, no, no, no para mí, desigualdad, creciente, disababa, estoy aquí Mediante cualquier medio, vos te querías ir, porque te dijeron que allá no vas a sufrir Te aconsejo que no lo hagas, te vas a arrepentir, comprendo tu desespero, pero quédate aquí Señora muy peligrosa, yo te he visto ser, adentro de un container sin oxígeno y con sed Atándote del cabo de un barco al atardecer, esperando que oscurezca para desaparecer No más guerras en Etiopía, de fato te digo no es así No para mí, no, no, no para mí, desigualdad, creciente, disababa, estoy aquí No más guerras en Etiopía, de fato te digo no es así No para mí, no, no, no para mí, desigualdad, creciente, disababa, estoy aquí Desde el cafejapa, que llora tu triste huida, lucha por tu tierra madre, por tu tierra prometida Por una vida mejor dijiste, aquel día, relato muy triste, que mi alma nunca se olvida En tu continente, digo muchos indigentes, del otro lado el oro quema las mentes Discriminado y apartado por tu piel ardiente, date cuenta, es un monopolio de sangre caliente No más guerras en Etiopía, de fato te digo no es así No, 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 no para mí, no, no, no para mí, desigualdad, creciente, disababa, estoy aquí Mediante cualquier medio, vos te querías ir, porque te dijeron que allá no vas a sufrir Te aconsejo que no lo hagas, te vas a arrepentir, comprendo tu desespero, pero quédate aquí Maniobra muy peligrosa, yo te he visto hacer, adentro de un container sin oxígeno y con sed Atándote del cabo de un barco al atardecer, esperando que oscurezca para desaparecer No más guerras en Etiopía, de fato te digo no es así No, no, no para mí, no, no para mí, desigualdad, creciente, disababa, estoy aquí No más guerras en Etiopía, de fato te digo no es así No, 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 no para mí, no, no, no para mí, desigualdad, creciente, disababa, estoy aquí Desde el café Jafa, que llora tu triste huida Lucha por tu tierra madre, por tu tierra prometida Vida mejor, dijiste aquel día Relato muy triste que mi alma nunca se En tu continente digo muchos indigentes Pero del otro lado el oro quema las mentes Discriminado y apartado por tu piel ardiente Date cuenta, es un monopolio de sangre caliente No más, me hagas en Etiopia De hecho te digo no es así No, 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 no para mí No, no, no para mí Desigualdad, presencia de esa baba estoy aquí No más, me hagas en Etiopia De hecho te digo no es así No, 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 no para mí